Recorriendo a Siloen Cuay de Doña Rubifani Valencia con esta verde bretaña ruta tradicional que todavía no sale de la operación en la ciudad, que se mantiene, que no existe. Este recorriendo a Siloen Cuay, hoy recorriendo el centro histórico de la ciudad con la plazoneta Jairo Valera, con las tres cruces al fondo y...